Bueno, pues ya tenemos aquí la encuesta, está publicada en nuestras redes sociales, participen en este momento, ya hay gente que ya se tomó el tiempo para poner ahí su respuesta, estamos en Twitter en arroba Imagen Sea, en Facebook Imagen Noticias con Francisco Sea, Imagen Sea también en arroba Imagen Sea y en Instagram de la misma manera nos encuentra. Ahorita le vamos a platicar cómo van, cómo van las respuestas de ustedes, nuestros televidentes. Por lo pronto vamos a ver el video viral de esta mañana. Vean nada más, qué inteligente, no, bueno, yo no entiendo si el sujeto es profesional, está haciendo soldadura, ¿no? Cualquiera podemos hacer un trabajo como este, están de acuerdo, pero tampoco se nos olvida sacar la cabeza antes de poner esta barra, ¿no? No, bueno, imagínense, selección natural. Qué astuto, qué bárbaro. Ahora, usted considera que nuestro país, México, en México, ¿somos homofóbicos? ¿México es un país homofóbico? Utiliza el hashtag AbreLosOjos, hasta el momento el 87% de los participantes dicen que sí lo somos, el 13% dicen que no somos homofóbicos. ¿Usted qué opina? Estamos esperando su participación en nuestras redes sociales, Paco. ¿Cómo estás, Cristal? Bien, ¿qué? Bien, pues bueno, creo que en nuestro país por lo menos tendríamos que hablar de las cifras que tienen que ver con la homofobia o con por lo menos los crímenes en función de la homofobia. Y hay por lo menos 76 homicidios al año que tienen que ver con un crimen por cuestión de preferencia de género. Y creo que eso es muy grave, ¿no? Creo que seguimos siendo un país en donde los niveles de violencia es el segundo país en Latinoamérica con estas cifras. Entonces, creo que pocas cosas que celebrar. Nos falta muchísimo por trabajar, por legislar también, creo yo, en este sentido. Y todo empieza en casa, ¿no? Sí. A inculcar valores, educación. Y que entiendan los niños que existen otras preferencias y que no pasa nada, que todo está bien. Desde ahí creo que es la raíz. ¿Cuántas veces hemos escuchado funcionarios públicos que cuando explican un crimen dicen Ah, no, es que era gay. Y lo mató el novio. Entonces, no, da igual. Como justificando de alguna manera, ¿no? Los hechos. Así es. 76 personas en un crimen por razón de homofobia, o sea, un homicidio por razón de homofobia al año. Es muchísimo. De acuerdo. De hablar. De esto vamos a estar platicando. Gracias, Cristal. Hacemos una pausa, volvemos con usted. No se vaya. Esta es Imagen Noticias. Ya le decís la segunda imagen informativa, pero no, es Imagen Noticias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. Conten. ¡Gracias!